Siempre me he preguntado si el famoso muñeco indestructible es verdad que no se puede romper Así que hoy vamos a ponerlo a prueba Pensé en quemarlo, pero se derretiría y no tendría sentido También pensé en tirarlo por el váter, pero lo perdería y no podría hacerle las pruebas Así que subí al tejado de mi casa y lo tiré desde arriba Sonó super fuerte, pero no le pasó nada Es más difícil de lo que pensaba Así que estuve pensando cómo podría romperlo Y se me ocurrió atropellarlo con el coche Lo pasé por encima, pero no se rompió No me lo pudo creer Ha aguantado Si queréis ver las pruebas extremas donde rompo el muñeco, pinchad aquí para ver el vídeo completo